Para esta ocasión, para la jornada del martes 5 de marzo, definitivamente Ethereum todavía dentro del espacio de criptomonedas, uno el cual ha cautivado bastante la atención, no solamente durante la última jornada, sino durante las últimas semanas. Pues aquí Ethereum ahora siendo quien se encuentra liderando la manada en el frente de criptomonedas, Bitcoin ahí registrando una operativa marginalmente, obviamente comparado a los movimientos que ha estado manejando. Sin embargo, hay una operativa marginal a la baja. Por el otro lado, obviamente aquí Ethereum ubicando una, manteniendo una operativa cercana al 4% durante la jornada desde un punto de vista semanal, obviamente y en cierto punto llegando a acumular más de 8% de avance en esta semana de arranque prácticamente del mes de marzo. Y obviamente aquí lo que resulta de interés es que obviamente Bitcoin ha hecho en la jornada de entre hoy y ayer, pues ahí especulando, coqueteando con esos previos máximos históricos de momento en la jornada, pues ahí siendo incapaz de quebrantarlo. Sin embargo, lo que a mí en lo personal me da una perspectiva es de que el resto de las otras criptomonedas, pues está ahora sí que manejándose una dinámica de alcanzar, no de ahora sí que de alcanzar a quien había estado anteriormente liderando. Es una de las cosas que en protocolo cripto llegamos a mencionar. Obviamente Bitcoin, pues en cierta manera es el es el capitán de este barco cuando en lo que corresponde al espacio de criptomonedas. Sin embargo, todas las demás pues tienden a tener una amplia correlación con lo que tiende a servir con obviamente protocolos los cuales tienen sus diferencias en cuanto a el frente operacional. Sin embargo, pues una vez más a modo generalizado, pues tiende a emularse bastante lo que sucede en el frente con relación a Bitcoin. Obviamente aquí definitivamente esta es una gráfica de suma importancia, principalmente por lo que ha hecho Bitcoin, que se ha acercado ya a cuesta en las vecindades del récord histórico y es todavía un poco detrás de Bitcoin.